¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Para quienes aún no me conocen, pues les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video. Vamos a reflexionar sobre Gloria Álvarez y Valentina Ortiz. Gloria Álvarez y Valentina Ortiz. Dos mujeres diferentes pero que en algunos aspectos pueden tener temas en común. Gloria Álvarez, como ya he desarrollado en varios videos, es una politóloga guatemalteca que se hizo famosa a través de alguna conferencia que dio en España en a través de la red YouTube, de la red social que es YouTube, y a través de estas charlas, de estas conferencias, se hizo famosa, pero también ella en su país, en Guatemala, ha sido una locutora de radio, analista política, una mujer importante para los jóvenes y especialmente para la generación millenial y los post-millenials. Ella rondea los 35 años en el momento que estoy haciendo este video en el año 2022 y también ha sido escritora, ha escrito dos libros, no, más, tres libros hasta donde que tengo conocimiento. El uno se llamó El engaño populista, el engaño populista que escribió con el chileno politólogo, analista político y abogado, Axel Kaiser. Después escribió dos libros, ella sola, el uno, haciendo una crítica a lo que es el progresismo, la izquierda radical, que se llamó Cómo hablar con un progre, Cómo hablar con un progre. Y en este libro ha hecho críticas a lo que es la izquierda y el progresismo radical. Y otro libro que se llamó Cómo hablar con un conservador que hace una crítica a la derecha extrema, al neoconservadurismo, al conservadurismo. Según ella se identifica como una liberal, según su perspectiva defiende liberalismo y en en el año dos mil veintiuno, en febrero del dos mil veintiuno, tuvo un debate también con un personaje de derecha, que como es Agustín Laje, tuvieron un debate en febrero del año dos mil veintiuno. Y a partir de eso también ha caído un poco su popularidad, especialmente en los sectores de la nueva derecha y de la derecha. sin embargo, por ejemplo, en países como el Ecuador, en países como 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 el mío, en el Ecuador y otros países seguramente le consideran a Gloria Álvarez como de derecha, todavía le siguen considerando de derecha. Pues evidentemente yo me atrevería a decir que ella está en el centro. Sí, para mi punto de vista ella está en el centro político, está en el liberalismo, sí, está en el liberalismo. Entonces, tiene rasgos de la izquierda y tiene rasgos de la derecha. Por lo tanto, los de la izquierda, los del progresismo radical, le dicen a Gloria Álvarez que es de derecha. Y los de la derecha le dicen a Gloria Álvarez que es una progre de izquierdas. Y en algunos temas, especialmente en los temas económicos, Gloria Álvarez evidentemente que apoya el libre mercado, el liberalismo económico. Y este liberalismo económico ha sido muy criticado por personas de izquierda como la misma Roxana Kramer, que ha criticado a lo que es el liberalismo económico. Entonces, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista económico, desde el factor económico, evidentemente que Gloria Álvarez es de derecha. Pero, en el aspecto cultural, en el aspecto pro-aborto versus pro-vida, sabemos que Gloria Álvarez es pro-aborto en determinados contextos y situaciones. Evidentemente que en el aspecto cultural, socio-cultural, socio-psicológico, psicosocial, pues Gloria Álvarez está a la izquierda, está hacia el progresismo. Entonces, eso le hace que sea una libre progre, como muchos lo catalogan, una libertaria, una liberal, en el aspecto económico y una progresista en el aspecto psicosocial, socio-cultural o en la batalla cultural. Ella es una pro-aborto, como ya ha participado de muchos debates con Agustín Laje y otros debates a nivel internacional. Ella es una pro-choice, o como lo dice en inglés, una pro-aborto. Entonces, por eso es que Gloria Álvarez es progresista en el aspecto socio-cultural de la batalla cultural. Mientras que, mientras que Agustín Laje, que ya hemos comparado, hemos hecho un video exclusivo comparando a Gloria Álvarez con Agustín Laje. Agustín Laje, en cambio, es un pro-vida, es un ultra-defensor de la causa pro-vida. Está en contra de los liberales pro-aborto como Gloria Álvarez. Ahora, no vamos a analizar en este video a Gloria Álvarez con otros personajes, sino con la muy reconocida youtuber, comunicadora argentina y que reside ahora desde hace pocos años en España, Valentina Ortiz. Ella tiene un canal de YouTube que se llama La Entropía de Vale. Y entre paréntesis, antes de hablar un poco y compararlo a Gloria Álvarez con Valentina Ortiz, quiero invitarles a que se suscriban a mi canal de YouTube, que activen la campanita, en el caso que les interese estos temas, donde que vengo analizando a diferentes influencers del ámbito político, social, cultural, psico, social, etcétera. Y también pueden escribirme a través de mis diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, el mismo WhatsApp, se pueden contactar principalmente a través de WhatsApp y me pueden buscar en mis diferentes redes sociales como Elvis Orellana Espinosa, donde que ofrezco cursos sobre psicología social, sobre filosofía psicológica, filosofía, entre otros temas, que vengo ofreciendo cursos online en la plataforma de lo que es Udemy. Entonces, pueden apoyar este canal también siguiendo mis cursos online en Udemy como Elvis Orellana Espinosa. O comparte este video para que apoyes este canal, apoyes estos videos. Cerrando este paréntesis corto, quiero ahora ir a la comparación con Valentina Ortiz. Valentina Ortiz, como ya lo mencioné, una argentina que reside en España, es una youtuber que analiza los temas de género. Ella es especialista en los temas de género y en el aspecto comunismo, capitalismo, ella se identifica mucho más con el capitalismo. He visto una entrevista en un canal de YouTube que se llama La Cortina de Humo y Víctimas del Odio, La Cortina de Humo y Víctimas del Odio, que hacen una entrevista a Valentina Ortiz, que les recomiendo que lo vean en YouTube, en este canal de YouTube. Ella se identifica evidentemente con el capitalismo más que con el comunismo. Por lo tanto, le hace en el aspecto económico de derechas. En el aspecto cultural, sociocultural, psicosocial, Valentina Ortiz está en el centro. Si bien ella también es una pro-aborto, también es una pro-aborto, sin embargo, ella es una gran defensora de los hombres frente a los temas de género, frente al feminismo y especialmente al feminismo radical. Si bien ella se considera una feminista, es una feminista más liberal, pero sin embargo sigue siendo progresista. Me parece que en algún texto o en algún canal, ella también se considera una libre progre, una libre progre. Entonces estas dos mujeres se les puede concebir como libre progre. Sin embargo, si vale rescatar que Valentina Ortiz es mucho más especialista en los temas de género que la misma Gloria Álvarez. Gloria Álvarez habla sobre politología, sobre los aspectos políticos, sobre el libre mercado, habla mucho también sobre economía, políticas económicas de libre mercado, pero Valentina Ortiz, en cambio, a diferencia de Gloria Álvarez, es mucho más especialista en su canal de YouTube y los temas que aborda en entrevistas, mucho más especialista en temas de género. La especialidad de su canal es género, tema del feminismo. Y si bien ella es una pro aborto, creo que más se centra sus temas, sus videos. Valentina Ortiz se centra mucho más en la defensa de los hombres. Y tiene una relación también muy cercana con Infoblogger, que es otro youtuber español, es un homosexual de derechas, Infoblogger, y tiene su propio canal de YouTube. Entonces, Valentina Ortiz se ha enfocado en lo que es los temas de género, mientras que Gloria Álvarez se ha enfocado mucho más en los temas de política económica. Sí, la política económica de libre mercado. Y además también, por supuesto, Gloria Álvarez ha participado en debates a favor del aborto. Sin embargo, si vale mencionar que mucho más a la izquierda en los temas socioculturales y de género y de política en general, mucho más a la izquierda que Gloria Álvarez está Roxana Kramer. Roxana Kramer está en contra del liberalismo, del liberalismo económico, está en contra de la derecha. Pues Roxana Kramer es de izquierda, ella se considera de izquierda. Roxana Kramer está argentina, filósofa que también tiene, también tiene su canal de YouTube, Roxana Kramer. Ella también es una progresista en los temas socioculturales, psicosociales. Roxana Kramer escribió un libro sobre el patriarcado, ya no existe. Si bien Roxana Kramer ha defendido también los derechos de los hombres, sin embargo sigue siendo feminista, sigue siendo progresista y sigue siendo en el aspecto económico de izquierdas, Roxana Kramer. Entonces Roxana Kramer está mucho más a la izquierda que Gloria Álvarez y evidentemente mucho más a la izquierda que Valentina Ortiz. Otros personajes que están más a la izquierda que Gloria Álvarez y que Valentina Ortiz es Luciano Luterao, este psicoanalista argentino, también está mucho más a la izquierda que estas dos mujeres. Este hombre, filósofo, psicoanalista y psicólogo y escritor Luciano Luterao está mucho más a la izquierda que estas dos mujeres que ven en pantalla. También mucho más a la izquierda que las dos mujeres que ven en pantalla es Darío Zeta o Darío Zanjagber, Paul Beatriz Preciado y Judith Butler. Están mucho más a la izquierda, a la izquierda, apegadas al postmarxismo y al neomarxismo, una mezcla entre postmarxismo y neomarxismo. Están, repito nuevamente, Roxana Kramer, Luciano Luterao, Darío Zeta o Darío Zanjagber de Argentina, Paul Beatriz Preciado y Judith Butler. Están mucho más a la izquierda que Gloria Álvarez y Valentina Ortiz. Y más a la derecha, más a la derecha que Gloria Álvarez y Valentina Ortiz. Están personajes como Nicolás Moraz de Argentina, el periodista argentino Nicolás Moraz, Axel Kaiser y Agustín Laje. Son algunos personajes que están más a la derecha que Gloria Álvarez y Valentina Ortiz. Hacemos una comparación en el espectro político, izquierdas, derechas, progresismo, conservadurismo. Entonces, mucho más a la derecha que Gloria Álvarez y Valentina Ortiz. Tenemos Agustín Laje, perdón, Nicolás Moraz, Axel Kaiser. También está Miclos Lukacs, Mamela Fiallo. Están mucho más a la derecha que las dos mujeres que ustedes ven en pantalla. Eso en términos del espectro político, del análisis de estas dos mujeres importantes, creo que, sin embargo, hay que recuperarlas, analizar sus discursos, visitar sus canales de YouTube, sus redes sociales. Me parece que Gloria Álvarez es mucho más activa en Facebook y en Instagram. Ha dejado un poco YouTube, quizás, a partir del debate que tuvo con Agustín Laje, pero es mucho más activa en redes sociales como Instagram y Facebook, pero también tiene su canal de YouTube, Gloria Álvarez. La que sí es una YouTuber y mucho más tiene presencia en esta plataforma en YouTube es Valentina Ortiz con su canal de YouTube que se llama La Entropía de Valen. La Entropía de Valen es el canal de Valentina Ortiz. Entonces, eso en cuanto a saber identificar dentro del espectro político a qué mujeres están mucho más a la izquierda, cuáles están más a la derecha, cuáles están más hacia el progresismo, quiénes están más hacia el conservadurismo, creo que siempre es importante dar estos aportes. Ahora, si queremos irnos más atrás en la historia, a conocer a personajes de liberalismo y del centro político, dentro del espectro político, el centro, el centro político tenemos a personas como Fernando Sabater, un filósofo también progresista, Mario Vargas Llosa, el peruano, escritor también, publicó un libro muy importante que les recomiendo dentro de esta tendencia, a la cual un poco están Gloria Álvarez y Valentina Ortiz. Mario Vargas Llosa escribió un libro importante, La Llamada de la Tribu, donde que hace una perspectiva histórica de lo que ha sido el liberalismo, especialmente en el siglo diecinueve y en el siglo veinte. La llamada de la tribu de Marga, de Mario Vargas Llosa, este libro de ensayos de este gran escritor que ha sido premio Nobel de literatura. Entonces tenemos a estos filósofos, a estos pensadores de liberalismo como Fernando Sabater, Mario Vargas Llosa, Antonio Escotado, también un filósofo, politólogo, libre, progresista, que falleció recientemente. Entonces son personajes que están alineados y rescatan el liberalismo, la historia del liberalismo y del liberalismo progresista como Gloria Álvarez y Valentina Ortiz. Por supuesto los filósofos mencionados no han entrado mucho o demasiado en el debate de pro vida o pro aborto, sino que ellos manejaban otros temas antes del boom de esta nueva ola, nueva ola del feminismo en los últimos veinte años. Pero yo sí recomiendo mucho los libros de Fernando Sabater, de Antonio Escotado, perdón, y de Mario Vargas Llosa, especialmente La Llamada de la Tribu, que es un libro que nos acerca a pensadores ligados a lo que es el liberalismo. El liberalismo también es defendido por personajes como Agustín Laje, sin embargo, Agustín Laje es un liberal, pero apegado al palio, liberalismo, apegado a la derecha, apegado a los sectores pro vida y en contra, evidentemente, del feminismo, especialmente del feminismo radical, en contra del progresismo, en contra de la escuela de Frankfurt, en contra de la filosofía postmoderna. Ese es el personaje Agustín Laje, que ya he hablado mucho sobre él en mi canal de YouTube también, y les recomiendo estos videos donde comparo siempre a el pensamiento de diversos personajes. Y como psicólogo y psicólogo social, pues evidentemente que me centro en la vida y en la obra de los personajes y de los influencers, de los youtubers, de la actualidad, del pensamiento actual, del pensamiento del siglo XXI, a través, ya no tanto de libros, pero sí de canales de YouTube, de videos, de podcast, y creo que Valentina Ortiz y Gloria Álvarez aportan al pensamiento hispano hablante, al pensamiento político, socio psicológico, psicosocial, a la batalla cultural, a la batalla de las ideas. Con esto estoy culminando, suscríbanse a mi canal de YouTube si les interesa estos temas y pues me pueden escribir para los cursos online si quieren apoyar a este canal y a esta persona. Pasen bien, cuídense mucho, chao, chao.